¡Suscríbete! 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 guste ya saben si me quieren enviar su sit pues ya saben que mi twitter está en la descripción chicos y la verdad me encanta esta increíble sit son dos aldeas que la verdad tienen el tamaño de una de doble aldea o sea la verdad está bastante genial chicos y bueno ya saben envíenme su sit en mi twitter está en la descripción pero si quieren un saludo y todo eso pues yo les voy a estar enviando salud a toda la gente que me envíe su sit, su mapa, su mod si es el caso que has creado un mod y quieres que le haga review yo bueno ya saben envíenme por mi twitter que como les digo estará en la descripción y por nada chicos yo me despido cuídense mucho adiós